Desde la ciencia y la innovación contribuyen al manejo de plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas. El empleo y combinaciones de diferentes materias primas permiten al colectivo del Centro Reproductor de Medios Biológicos de la empresa agropecuaria Bayamo fomentar la producción de bioplaguicidas y biofertilizantes. En ello nosotros nos enmarcamos tanto en el control de los hongos en el suelo como en la parte de los bacterianos. Se están produciendo también biofertilizantes, bioplaguicidas en combinación con los microorganismos eficientes y estamos haciendo estudios de compatibilidad para que el productor tenga un producto integral que sea como biostimulante y como bioplaguicida. En la actualidad cerca de medio centenar de clientes se benefician con los bioproductos fruto de la voluntad y dedicación de estos hombres y mujeres de ciencia en lograr una agricultura sostenible. Las pruebas de campo realizadas en las cinco líneas de producción confirman la efectividad de estos agentes de control capaces de sustituir hasta el 60% de abonos químicos destinados al cultivo de tabaco, granos, hortalizas y viandas. Hemos logrado controlar las principales plagas que han estado afectando en estos cultivos como es en el caso de los tris, de los pulgones. El encadenamiento con centros e instituciones del territorio permiten avalar la viabilidad de las materias primas empleadas. Es muy importante aquí la ayuda, la asesoría técnica que nos ha prestado el Instituto de Investigación del Tabaco, donde nosotros hemos llevado nuestras materias primas allá, se han determinado los componentes nutritivos que tienen. Hemos logrado el encadenamiento técnico y profesional con la tutoría de varios estudiantes en la formación tanto de pregrado como posgrado, que nos ha motivado a diferentes jóvenes a continuar su ubicación laboral dentro de la red de los laboratorios de sanidad vegetal. Conscientes de la necesidad de impulsar el programa agroalimentario en esta región del oriente de Cuba, los especialistas del Centro Reproductor de Entomófagos y Entomopatógenos de la empresa agropecuaria Bayamo ponen en práctica cada estudio realizado con el fin de favorecer la producción de alimentos saludables mediante el empleo de medios biológicos de probada efectividad, ciencia e innovación a favor del desarrollo del país. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.